Gracias por la presentación y en primer lugar agradecer a Joan Galeano y en definitiva a todos ustedes por haberme invitado una vez más y poder compartir un rato con todos. Bien, me ha tocado yo creo que uno de los peores temas porque estamos en ciernes todavía y yo intentaré explicarles un poco lo que hacemos en el juzgado y los problemas que estamos viendo no solamente en la práctica sino también con la ley en la mano que está planteando el estatuto de la víctima. Bien, en primer lugar decirle que el estatuto de la víctima, la ley 4.2015, obedece la necesidad del Estado, del Estado español, de llevar a cabo la transposición de las disposiciones de directivas comunitarias, en concreto de la directiva 29 barra 2012. Es decir, no es un capricho el que tengamos el estatuto de la víctima sino que existe una serie de normativas de la Unión Europea que obliga al Estado español a implementar esas disposiciones. Así, muy brevemente, que solamente en título de información, decirle que la víctima aparece ahora ya a lo largo de todo el procedimiento, no solamente el procedimiento penal sino también en el procedimiento civil y que es una protección, se pretende llevar a cabo una protección integral de la víctima, no solamente desde el punto de vista jurídico sino también social, independientemente de cuál es su posición procesal dentro del procedimiento. Es decir, si esta forma está personada o no en el procedimiento. Y de esta forma el estatuto de la víctima viene a establecer un catálogo de derechos tanto procesales como extra procesales y el concepto de víctima es muy amplio. No solamente se habla de la víctima directa, es decir, aquella persona sobre la cual recae el delito, el daño se le produce a ella en su persona desde el punto de vista no solamente físico-moral sino también patrimonial, sino que también se habla de víctima indirecta en el caso de muerte o desaparición de esta víctima. Y el concepto es muy amplio, no solamente se extiende al cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad sino a los hijos de ambos, a los ascendientes, descendientes e incluso al colateral en tercer grado. Pero una vez ya más o menos muy brevemente el marco de aplicación del estatuto en lo que afecta al procedimiento penal, el primer contacto lo establece el artículo 5 que dice que cuando la víctima tenga el primer contacto con la autoridad competente o funcionario se le deberá informar de una serie de derechos. Y ya en el ámbito que circunscribe más en el procedimiento penal y que afecta más la ejecución penitenciaria está el artículo 5.1.m que expresamente establece que la víctima podrá realizar una solicitud de ser notificada, dice, de las resoluciones del artículo 7. Si nos vamos al artículo 7 vemos cuáles son estas resoluciones y las resoluciones son la que acuerde la no iniciación del procedimiento penal, la sentencia que ponga fin al procedimiento, las resoluciones que acuerden la prisión, la puesta en libertad o la fuga del infractor, las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares de carácter personal o la modificación de las mismas siempre que tengan por objeto la seguridad de la víctima, la E, que aquí sí que entraremos de lleno, las resoluciones y decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a sujetos condenados por delitos en los que se haya producido violencia e intimidación y que afecten o pongan en riesgo la seguridad de la víctima. A estos efectos sigue expresando que la autoridad penitenciaria deberá ponerse inmediatamente en contacto con la autoridad judicial a los efectos de la notificación a la víctima de esa resolución. Y, por último, están las resoluciones del artículo 13. Bien, este artículo, el artículo 7, ya en el apartado E, parece que empieza a afectarnos, al menos, en la ejecución penitenciaria. Las primeras de las resoluciones están pensando más en la fase de instrucción, en la fase de enjuiciamiento, por ejemplo, la resolución en que se acuerden la iniciar el procedimiento o la sentencia o la adopción de medidas cautelares, pero el número E dice resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que tengan por sujetos personas condenadas por delitos con violencia e intimidación y que puedan o que supongan un riesgo para la víctima. Y después están las resoluciones del artículo 13, que sí que son clarísimas, donde la competencia es de vigilancia, porque está hablando de la exoneración de los periodos de seguridad del artículo 36.2, del 78.3 y los supuestos de libertad condicional con penas superiores a cinco años y referidas a determinada tipología delictiva. Decirles, en primer lugar, que el primer problema que se nos plantea en vigilancia es la vigencia temporal de la ley. Según la disposición transitoria, es aplicable, a partir de su entrada de vigor, a todas las víctimas y, en consecuencia, a todas aquellas ejecutorias que ya están incoadas antes de la entrada en vigor. ¿Qué sucede con esto? Que, bueno, el juez de vigilancia penitenciaria no tiene los datos de la víctima, no los tiene. Entonces, bueno, aquí empiezan a haber una serie de problemas, cómo coordinamos y cómo intentamos localizar a estas víctimas. Piensen que el estatuto de la víctima sí que prevé protocolos de actuación, pero que todavía no se han implementado. Y después está el Real Decreto o el reglamento que lo regula, que es el Real Decreto 1109, pero que tampoco soluciona muchos de estos problemas. Nosotros, en primer lugar, entendemos que el apartado E es competencia de vigilancia penitenciaria. Es decir, porque cuando habla de resoluciones y decisiones de cualquier autoridad judicial, entendemos que puede ser también el sentenciador, puede ser, por ejemplo, el de ejecutorias, pero también podemos ser o somos nosotros. Y, además, añade, introduce el término, perdón, cualquier autoridad judicial o penitenciaria. Con lo cual, entendemos que todos aquellos internos que hayan sido condenados por delitos en los que se haya producido violencia e intimidación y que se ponga en riesgo la seguridad de la víctima, todas esas resoluciones, siempre que la víctima haya hecho uso del artículo 5.1, es decir, que quiera ser notificada, el juzgado tiene que proceder a su notificación. Como entendemos que la ley se aplica a todas las víctimas, independientemente de si el ejecutorias se ha iniciado antes o después de la entrada en vigor, tenemos que proceder a localizarlas. Como les he dicho, no tenemos datos. Lo primero que estamos haciendo, al menos en mi juzgado, es buscar analizar la sentencia, a ver si en la sentencia se nos aporta algún tipo de dato. La mayoría de los casos no es así. Entonces, oficiamos al ejecutor, es decir, al que lleva la ejecutoria, para que nos dé los datos de la víctima. Una vez tenemos los datos de la víctima, lo ponemos en conocimiento de la oficina de atención a la víctima. La oficina de atención a la víctima, con esos datos, intenta localizar a la víctima. Una vez tiene localizada a la víctima, le informa del contenido del artículo 5.1, le dice que puede realizar esa solicitud, puede ser notificada de las resoluciones del artículo 7. Si nos dice que sí, inmediatamente nosotros lo ponemos en conocimiento del centro penitenciario, en mi caso de Brians 1, para realizar la consiguiente coordinación entre vigilancia, vigilancia, oficina de atención a la víctima y nosotros, porque en muchos casos nos hemos de coordinar, y si no tenemos datos, si no tenemos ningún tipo de dato, archivamos, abrimos una pieza, lo que llamamos nosotros una pieza que no lo hemos inventado, pero le damos así pieza reservada de comunicación, que es una pieza absolutamente reservada, que solamente tiene acceso el juzgado, que no se notifican los datos, porque hay datos personales de las víctimas a nadie, ni a letrados, ni a interno, solamente se pone en conocimiento de la oficina de atención a la víctima, en su caso, y del centro penitenciario. Y, bien, estamos funcionando así. Sí, fundamentalmente las resoluciones del artículo E, que pueden ser susceptibles de notificación, estamos pensando en… Primero debemos hacer una valoración previa, es decir, primero que se trate de delitos en los que exista violencia e intimidación, la mayoría de ellos se produce violencia e intimidación, sobre todo en un centro como el mío, que hasta hoy es de penados. Después tenemos que hacer la segunda valoración, que es ver, nos tenemos que dar la sentencia y ver si se pone en riesgo o no a la víctima. Es decir, no es lo mismo un robo con intimidación a un conocido, a un vecino, a una persona cercana, que un robo, por ejemplo, con violencia e intimidación que se produce en la calle, donde el interno no conoce para nada a la víctima. Además, debemos hacer esta segunda valoración para ver qué víctima tiene que ser notificada. Y después ver si realmente la víctima ha solicitado ser notificada. La notificación la lleva a cabo el secretario judicial, el letrado de la Administración de Justicia, con los datos que la víctima nos ha facilitado, que ha de ser necesariamente el correo electrónico y, en su defecto, un domicilio postal. Y lo que se le notifica por correo electrónico es un breve resumen de la resolución judicial y la parte dispositiva. Pero no solamente es en permisos. Afectará a permisos, afecta a terceros grados, afecta a 100.2, afecta a 117, afecta a 86.4. Es decir, a todo aquello que implique la salida del interno y, en el caso concreto, descendiendo al caso concreto, exista un riesgo para la seguridad de la víctima. Por eso les decía que nos hemos de coordinar Oficina de Atención a la Víctima y Centro Penitenciario. Porque, por ejemplo, yo le puedo dar un permiso, yo entiendo que la víctima quiere ser informada, yo entiendo que existe riesgo en ese caso concreto para la víctima, notifico, pero yo no conozco cuándo se va a ejecutar ese concreto permiso. Es decir, cuándo va a salir el interno. Entonces, necesariamente lo tengo que poner en conocimiento del centro penitenciario para que, a su vez, lo ponga en conocimiento de la Oficina de Atención a la Víctima y la Oficina de Atención a la Víctima informe a la víctima de cuándo va a salir concretamente esa persona. Es decir, la función del juzgado es localizar a la víctima, abrir esa pieza reservada, oficiar a los distintos órganos de la Administración, notificarlo, pero una vez se ha notificado, en el caso, por ejemplo, del permiso, será la Oficina de Atención a la Víctima la que se coordine con el centro penitenciario, el centro penitenciario, mejor dicho, con la Oficina de Atención a la Víctima, para que, a su vez, pueda decirle a la víctima cuándo va a salir. Resoluciones. Habla también, la segunda parte nos habla, dice concretamente que, a estos efectos, la Administración penitenciaria deberá poner inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial competente a efectos de notificación. ¿En qué está pensando el legislador? Desde mi punto de vista, está pensando en todas aquellas resoluciones que dicta la Administración penitenciaria, no el juzgado de vigilancia penitenciaria, y que implican también salida del interno. Los permisos en tercer grado, permisos gubernativos o en autogobierno, las salidas, el 100.2 en la medida que es inmediatamente ejecutivo, antes de que lo apruebe el juez de vigilancia, saben ustedes que se puede ejecutar ese concreto régimen y, por tanto, la salida del interno debería ser puesta inmediatamente en conocimiento del juzgado para que éste, a su vez, lo notificara a la víctima, o, no sé, estoy pensando, salidas programadas. El tercer grado, en la medida en que es de inmediata ejecución, aunque haya recurso fiscal, sería inmediatamente ejecutivo y se estaría ejecutando hasta que existiera una resolución definitiva, también debería ponerlo en conocimiento. De ahí la necesidad de coordinación entre el juzgado de vigilancia, el centro penitenciario y la oficina. Es decir, el juzgado siempre, 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 cuando tiene conocimiento en la pieza reservada de que esa víctima quiere ser notificada, lo pone ya inmediatamente en conocimiento del centro penitenciario para que éste lo tenga en cuenta y sepa que determinadas resoluciones que a él le competen las deberá poner en conocimiento de vigilancia y, en el caso, por ejemplo, de resoluciones de vigilancia, se habrá de coordinar las correspondientes salidas con la oficina de detención a la víctima. La segunda parte son las resoluciones a las que se refiere el artículo 13. Aquí no se plantean… Bueno, sí, perdón, anteriormente decirle que esa notificación de la que habla el artículo 5.1 no es una notificación como tal o como la entendemos nosotros, no es una notificación legal, sino es una mera puesta en conocimiento de esa resolución judicial porque la víctima no es parte en el procedimiento, no está personada y, por tanto, no tiene derecho a recurrir. Simplemente es una puesta en conocimiento de esa resolución judicial. En cambio, el artículo 13 permite la posibilidad de participación de la víctima dentro de la fase de ejecución de vigilancia penitenciaria un poco más allá. Es decir, no solamente se le notificará esa resolución o se le pondrá en conocimiento esa resolución, sino que se le permite recurrir a esas concretas resoluciones a pesar de no ser parte del procedimiento. En principio, esto choca frontalmente con la disposición quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además fue reformada con posterioridad a la entrada en vigor del Código Penal y del Estatuto de la Víctima y, sin embargo, no se modificó. En la disposición adicional quinta se viene estableciendo que es parte del procedimiento, única y exclusivamente, el Ministerio Fiscal y el Interno. Incluso hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional donde han negado la condición de parte a la abogacía del Estado o a la acusación particular. Y, sin embargo, con el Estatuto de la Víctima entra ya a participar la víctima sin ser parte en el procedimiento. Las resoluciones son concretamente las del artículo 36.2, el párrafo segundo, perdón, tercero del artículo 36.2, actual párrafo segundo, que viene a establecer la posibilidad, la exoneración del periodo de seguridad en el artículo 36.2. Es decir, la posibilidad que tiene el Código de Vigilancia Penitenciaria y siempre que concurra un pronóstico favorable y adecuado de resurrección social de entender que la clasificación en tercer grado puede producirse con anterioridad a la mitad de la condena. La posibilidad del artículo 78 también, que la exoneración del periodo de seguridad en los supuestos en los que el sentenciador ha acordado que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, el tercer grado y el cómputo para la libertad condicional se realice no sobre el límite de la condena del artículo 76, sino sobre la totalidad de las primeras impuestas. La exoneración de ese periodo de seguridad, es decir, volver al régimen general de cumplimiento, también es competencia del juez de vigilancia penitenciaria, pues ese auto también se verá notificar a la víctima y también es recurrible. Y, por último, la libertad condicional, siempre que la pena sea superior a cinco años y en determinados delitos, que son los contenidos en la letra A del artículo 36.2, los que establece el Estatuto de la Víctima, que son –no me quiero olvidar de ninguno– homicidio, aborto, lesiones, delitos contra la libertad, tortura y contra la integridad moral, los delitos contra la libertad de indemnidad sexual, el robo cometido con violencia e intimidación, delito de terrorismo y trata de seres humanos, es decir, muchísimos de los delitos que tenemos actualmente en el juzgado. Y la libertad condicional, en la que hemos acordado el periodo de seguridad obligatorio del artículo 36.2. Es decir, la libertad condicional tendríamos que notificarla en dos supuestos. En ambos casos la pena tiene que ser superior a cinco años y cuando vaya referida a los delitos contenidos en el apartado A del artículo 13 del Estatuto de la Víctima o bien vaya referido a los delitos del periodo de seguridad obligatorio del artículo 36.2. En estos casos ya se le da una participación a la víctima, que va más allá de la mera notificación, porque tiene la posibilidad de recurrir a esa resolución judicial. En estos casos el juez de vigilancia tendrá que darle traslado por cinco días para que efectúe alegaciones. Una vez efectuadas esas alegaciones se dicta el auto, ese auto deberá ser notificado, puede anunciar el recurso ante el letrado de Administración de Justicia en el plazo de cinco días y tiene quince días para recurrir. Aquí también los recursos, la ley no dice nada, pero obviamente hemos de ir a la disposición adicional quinta, es decir, a los recursos que caben contra las resoluciones del juez de vigilancia, que son reforma y apelación. Lo único que aquí, bueno, en reforma saben que damos tres días y apelación diez, y aquí le da un plazo de quince días que hemos de entender que sería para ambos recursos. ¿Problemas que plantean estas resoluciones? En principio, ninguna. Bueno, el problema fundamental que se plantea en el juzgado es la necesidad de localizar a todas esas víctimas. Por lo que he dicho, es decir, porque las ejecutorias están vivas antes de la entrada en vigor, hay muchas ejecutorias, la duración de las ejecutorias dura lo que dura la pena, con lo cual tenemos que estar todo el día localizando a víctimas y eso genera muchísimo trabajo en el juzgado. Otra cosa será cuando esto ya empiece a rodar, es decir, aquellas ejecutorias que ya estén, que se produzcan después de la entrada en vigor de la ley, es decir, a partir del 28 de octubre. Porque aquí todos los operadores jurídicos, es decir, desde el primer momento de la policía hasta el juez de instrucción, en todas las fases del procedimiento se habrá actualizado toda esta información y entonces a nosotros ya nos llegará de alguna manera actualizada. A la mejor manera nosotros entendemos, sin que tengamos todavía ningún protocolo de actuación, entendemos que es a través del sentenciador, es decir, el sentenciador o el ejecutor es el que va a tener esos datos de la víctima en un futuro, porque esa información la ha actualizado y la ha realizado en esa fase. Creemos que esos datos se deberían de incorporar ya al expediente penitenciario y que en el expediente penitenciario nos llegara esa información a cada juzgado de vigilancia. Porque además ya saben ustedes que la competencia de que yo tenga un interno o tenga otro no depende del juzgado, obviamente depende de la Administración penitenciaria, que es la que realiza los traslados de los respectivos internos. Con lo cual yo puedo tener aún a un interno y mañana no tenerlo. Con lo cual lo lógico es que esa información de la víctima en un futuro me llegue como un dato más del expediente penitenciario. Actualmente ya les he dicho que no es así. Actualmente la labor es ingente la que realiza el juzgado, localizando o intentando buscar las víctimas. Y lo que sí estamos haciendo en los supuestos de traslado de un interno o de un centro a otro es trasladar la pieza, hacer un testimonio que llamamos nosotros de la pieza reservada de comunicación y ese testimonio lo remitimos al juzgado competente. Es decir, si yo por ejemplo tengo un interno y mañana lo trasladan a cuatro caminos, pues yo remito ese testimonio de esa pieza al juzgado número 6. Con lo cual ya tendrá, no tiene que volver a recabar esos datos de la víctima, sino que ya le costa y ya los tiene. A continuación por la gran Mónica Aguilar, el magistra de la sección 21 de la agencia provincial intentará donar-nos una visión más desde el punto de vista del tribunal sentenciador.